Desde tiempos inmemorables el ser humano ha buscado maneras para poder conectarse con un plano superior y poder hacer que pueda bajar un mensaje, una información o una guía en tiempos complejos de la vida. Hoy nos vamos a conectar por medio de los elementales tréboles con la energía de San Patricio. Así que te enseño hoy a realizar el picto mensaje. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Espero que estés de lo mejor. ¿De qué va todo esto? Dirás. Bueno, vamos a necesitar un medio pintante. En este caso vamos a usar los tréboles porque es un elemental que está muy arraigado y muy lleno de la energía de San Patricio. También papel para poder recibir el mensaje y una piedra como una prensa para poder impregnar con esta energía majestuosa del ser de luz a quien nosotros podamos decidir que queremos pedirle un mensaje. Este método lo puedes realizar tú en tu propio hogar. Te vuelvo a repetir. Solo necesitas un medio pintante, papel y una piedra. Yo te aconsejo que metas la piedra en un pañuelito porque así la piedra está cubierta y la energía de la piedra no hace interferencia con los demás elementos. Que por cierto, los tienes que sahumar aunque sea para poder quitarle cualquier energía y ponerlos neutros. En este caso, el medio pintante, sí, por favor, además de ponerle el sahumerio, yo te aconsejo que hagas una oración. Bueno, que ahorita voy a comentarte cómo la voy a hacer para que puedas tener un ejemplo y al hacer esa oración y bendición de el medio pintante, poder recibir aquello que tú estás pidiendo. ¿Ok? Bien. Ante todo, es muy bueno que aún cuando tú no tengas un altar, aunque tú no tengas un lugar específico para realizar tus rituales. Bueno, pues, siempre y sencillamente en una mesa, así como estoy yo aquí, puedes tú venir y poner incienso y hacer una invocación de protección a la divinidad. Puede ser con algo tan básico que todos sabemos como un Padre Nuestro, como un Ave María y pedir por favor a la divinidad el permiso para recibir el mensaje que tú tanto necesitas. Puedes colocar un círculo de sal si tú lo deseas a tu alrededor para protección o simple y sencillamente pedir ángeles de protección a San Miguel Arcángel para poder hacer que tu lugar esté límpido de cualquier obstáculo para recibir el mensaje. Y que durante el mensaje y que durante el mensaje y que durante el mensaje y después del mensaje todo esté en orden divino. ¿Ok? Para no tener ninguna interferencia con ninguna negatividad. Bueno, entonces, yo esto ya lo hice, aquí abajo ya tengo mi círculo de protección, ya tengo protecciones, piedras de cuarzos en las cuatro patas de la mesa. Pero vuelvo a repetirte, yo inicié sin toda esta parafernalia, simple y sencillamente invocando a la divinidad. Pero, bueno, mucho hablar, ¿no? Pero mejor, ¿qué tal si te lo voy explicando? Lo voy a volver a hacer porque ya lo hice, pero no es malo volverlo a repetir. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es una invocación a la divinidad para poder pedir la protección. ¿Ok? Bien. Voy a empezar de esta manera. Amada divinidad de todo corazón, pido al corazón del universo que emane energía de protección hacia este lugar en donde estoy. Y que llegue a toda aquella persona que está conectada en conciencia con este video. Para que ángeles de la milicia del arcángel Miguel puedan proteger durante, vean este video. Y así saber que solamente la luz, el bienestar y el poder divino es lo único que permanece. Pido que sobre esta mesa se bendiga desde ya este medio pintante para recibir información, un mensaje o una guía para cada signo del zodíaco. Pido también la bendición para que esta piedra haga de prensa y pueda ser un medio para que el medio pintante exprese su mensaje. También pido una bendición para este papel para que de la misma manera como estos otros dos medios pueda ser bendecido y purificado para que pueda recibir el mensaje que el medio pintante le desea entregar. Amada divinidad, gracias porque sé que hecho está. Amén, amén y amén. Así. Así de sencillo. Bien, después vamos a pedir al ser de luz a quien nosotros queremos que nos acompañe para que podamos hacer más fácil nuestro mensaje caer aquí en esta tierra, en este plano de conciencia material. En este caso yo decidí hacerlo por medio del apoyo y la ayuda de San Patricio. ¿Por qué San Patricio? En primer lugar porque salieron muchos tréboles en mi jardín. Algo que es curioso porque San Patricio es uno de mis espíritus guías. Entonces, si yo sé que San Patricio es uno de mis espíritus guías, cada vez que aparecen tréboles, que por cierto no era el clima para que se dieran, pero se dieron, pues siempre y sencillamente me dice a mí que San Patricio me quiere decir algo. Entonces, aprovechando que me quiere decir algo a mí, que por cierto ahí tengo el papelito, yo quiero regalarles algo a ustedes y quiero pedirle a San Patricio que me regale un mensaje para cada uno de los signos del Zodíaco, porque pues es la forma que yo tengo de hacer un mensaje general y que pueda llegar a cada uno de ustedes. Entonces, si tú no le tienes tanta fe a este santo, bueno, pues puedes utilizar a tu santo de cabecera. Si tú por tu religión no tienes algún santo, sino que crees en tus ancestros, pues puedes pedir a tus ancestros. Si tú decides que ni a un santo, ni a tus ancestros, sino que solo a la divinidad, pues lo puedes hacer solo a la divinidad. Esto no está peleado con nada ni con nadie. Simple y sencillamente esto es un método para poder recibir un mensaje. En este caso es un pictomensaje, porque al final de cuentas el medio pintante lo que hace es transferir información pictográfica a el papel. Ok, bien. Entonces, después de haber hecho esa invocación para pedir protección en este ambiente, que por cierto, no sé ni por qué, pero veo aquí ya una luz grande, una luz grande, que me indica que sí, que hay ángeles de protección, ángeles que saturan con inciensos de protección mi lugar. Y eso me hace a mí sentir muy, pero muy agradecido por este trabajo que ellos hacen. Bien, y entonces, después de haber hecho eso, vienes y haces la invocación para que haga la bendición de los elementos que vas a utilizar para recibir tu mensaje, pictomensaje. Bueno, pues a tu ser, a quien tú desees. Bien, entonces, voy a poner esto aquí, aquí cerquita, y voy a colocar mis manos encima. Ok, espero que se pueda ver ahí. Amada divinidad, de todo corazón, quiero pedir el permiso para que San Patricio pueda venir y bendecir por medio de estas manos estos elementos para recibir un pictomensaje para cada uno de los signos del zodíaco, mensaje que con amor recibimos, que con amor yo entrego y que yo sé que llegará en el momento justo a la persona indicada. Gracias, 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 gracias. ¿Ven? Así, así de sencillo. Como tú no vas a hacer algo que vas a entregar a alguien más que a ti mismo o a un familiar, bueno, pues tú dices igual. Pides permiso a la divinidad que pueda venir, que por cierto ya está con nosotros aquí San Patricio, yo sé que algunos no me van a creer, pero se siente esa presencia, es una presencia fuerte, es una presencia férrea, es una presencia no pesada, pero sí que le gustan las cosas muy, pero muy hiladas, muy bien hechas. Gracias por venir San Patricio. Bien, perdón, perdón por salirme del tema y entrar a otras cosas, pero es lo que yo siento, ¿ok? Bien, ya estoy moviendo aquí las cosas también. Entonces, lo que tienes que hacer es pedir permiso a la divinidad, invocar a el ser que tú deseas que te ayude a poder bajar ese mensaje y, como te dije, durante toda esa invocación tienes tus manos encima de tus elementos y va a bajar esa información por medio de tus manos a estos elementos para que todo reaccione de tal forma que pueda recibir ese mensaje, ¿ok? Bien, entonces pues vamos a empezar. Vamos ahora con nuestros amigos del signo de Géminis, ¿ok? De la misma forma. Vamos a elegir aquí un puñito. El puñito se queda ahí, el puñito se queda ahí, tú no tienes que mover absolutamente nada, simplemente tomas la piedra, tomas el papelito y dices lo mismo. En este caso, por ser de cada signo, pues tú puedes, en lugar del signo, decir tu nombre. Ok, entonces volvemos a hacer este movimiento circular. Pido, por favor, que puedan mostrarme el mensaje para nuestros amigos del signo de Géminis. Géminis, ¿ok? Haces igual, movimientos circulares, vas dando movimientos circulares en toda la hoja, en toda la hoja, ¿ok? Cuando tú sientes que ya está el mensaje, bueno, pues simple y sencillamente haces a un lado la hoja, abres tu hojita y quitas el medio pintante, ¿ok, ok, ok? Y vemos el mensaje, ¿ok? Bien, aquí yo no sé por qué, pero yo veo un mamut, un mamut y un, ay, ¿cómo se llama esto? Un bisonte, veo dos animales aquí, un bisonte y un mamut. Normalmente los mamuts significan la sabiduría ancestral, una sabiduría que nos viene a regalar nuestros seres queridos ya fallecidos. Y, por cierto, el bisonte es la energía vital muchas veces de algunos seres. Por lo que yo podría decir que hay sanación, por lo que yo podría decir que hay un tiempo en el que tú vas a sentir alguna presencia de algún ser fallecido que te va a dar un mensaje de luz y que tú vas a recibirlo muy fácilmente. Podría ser por medio de sueños, que lo vamos a ver después en la otra parte de la hoja, que es la parte subconsciente. Y, pues, encontrar así, pues, más información. Algo que también yo puedo ver aquí, que me está llamando mucho la atención, es que ha salido una mariposa, una mariposa pequeña, yo no sé si la ves ahí, que está como que queriendo salir de algo. O sea, si te das cuenta aquí, hay algo como que la quiere sostener, pero no la agarra. Aquí también puedes ver algo también que la quiere agarrar, pero no consiguen eso. Para mí que hay una victoria que tú vas a tener. Como que tú estás empezando algo, estás empezando una nueva historia de vida. Y como que esa historia de vida va a terminar teniendo un maravilloso final. También aquí de este lado, yo diría, para mí, pues, para mí, se ha hecho como un caracol, un caracol. A veces tenemos miedo de estos animalitos porque cuando los vemos nos da un poquito de miedo. Pensamos que son negativos, que nos pueden llevar un mensaje negativo. Eso fue lo que me dijo a mí, mi amigo, pero no. Cuando se hacen caracoles es porque simple y sencillamente quiere decir que está avanzando la persona que está consultando de una forma que para él o para ella o para ella, pues, es muy lenta, muy básica. Pero no es que sea ni lenta ni básica. Es que simple y sencillamente está haciendo que las cosas se soporten a sí mismas. O sea, es como que si estás plantando en tierra muy fértil, ¿ok? Pero para encontrar esa tierra muy fértil tuviste que buscar y buscar y buscar hasta que lo encontraste. Es como que si te regalaron también, te pongo otro ejemplo, es como que si te regalaron un pedazo de tierra en la playa y, pues, sí, en la playa para hacer unos buenos cimientos, pues, vas a tener que hacer, por ejemplo, una canasta de armazón de concreto para poder poner ahí piedras y crear un cimiento. Y, pues, ahí, sí, elevar ese edificio enorme que tú quieres realizar. Puede ser un hotel o qué sé yo. Pero la cuestión es que te llevó mucho tiempo hacer primero los cimientos. Y eso es a lo que vamos ahorita. Que vas a lo seguro. Entonces, al ir a lo seguro, tú quieres que tenga buenos cimientos. Tu proyecto. ¿Ok? Por eso es de que ha salido el caracol. Porque al final de cuentas se está diciendo que sí, sí lo tiene. Fíjate que de este lado yo veo la luna que está cerca de una mantis religiosa. La mantis religiosa, para mi amigo, sí le corresponde, dice él, a una energía negativa enviada por algún ser. Por estar la luna allí y por estar aquí... Ay, perdón, perdón, perdón. Ya moví todo aquí. Por estar la luna aquí y por estar aquí abajo, si te das cuenta, yo no sé si lo puedes observar. Pero yo veo ahí como que un pequeño ser ahí atrás. Para mí que es envidia que estuviste viviendo. Digo, estuviste. Porque si te das cuenta, aquí aparece como un ave al vuelo que está viendo a la mantis. O sea, es como que diciendo, no me agarraste, no me hiciste ningún daño. Para mí que ese daño que te quisieron hacer se termina diluyendo. No se manifiesta al final, pues tienes una gran protección. Aquí hay un alivelo, la abajo, como que hay un trabajo de tus seres de luz que están haciendo todo lo posible para que esta negatividad no se lleve a cabo. Eso es muy bueno. Eso es muy, pero muy bueno. En el otro lado, por eso te digo que hay que ponerle una mantita, un pañuelo a la piedra. Porque a veces, pues, rompe la hoja. Qué bonito, porque aquí si te das cuenta, yo lo que veo es un delfín. Es un delfín. Siempre los animales marinos, me dice, mi amigo, que me ha, pues, regalado esta forma de tener un mensaje rápido. Un picto mensaje, pues, me dijo que todos los animales marinos siempre nos van a decir que la persona consultante tiene un viaje en puerta. Un barco, un pescado, un delfín, en este caso, es un viaje en puerta. Y aquí se hizo como un tulipán, no sé si te das cuenta. Las flores hablan de esa vitalidad que vas a tener y como que es una gran alegría que se te va a dar durante ese viaje. Así que hay que aprovecharlo. Como está de lado, de lado, ok, de el subconsciente, yo no sé si te has dado cuenta, pero aquí abajo hay como una mano fea, como hay un miedo, pues, de no ir a ese viaje. Entonces, no tienes por qué tener miedo a ese viaje porque vas a tener una gran alegría, te está diciendo este mensaje aquí hoy. Aquí hay como unos patos al vuelo, eso significa que tú te quieres quitar alguna cadena del pasado, algún miedo del pasado añejo, que tienes que aprender ya a decir, bueno, pues, eso no soy yo. Simple y sencillamente, eso no soy yo. Tienes que aprovechar ese tiempo de fuerza y de poder que se te va a entregar. Si te das cuenta, aquí de este lado es como un pelícano el que ha salido. Y el pelícano es enorme, es grande y te está diciendo que puedes llegar a ser enorme y grande porque dentro de ti hay una fuerza interior muy grande, muy enorme. Y te das cuenta de este lado, yo veo como un león, yo veo como un león. O sea, si hay elementos dentro de ti que te pueden apoyar para poder quitarte todos esos miedos, lo único que hay que hacer es empezar ya a darte cuenta que tú vales demasiado, que tú vales demasiado. Y que no puedes seguir esperando a que los demás señalen lo bueno que tú eres, sino que ya es hora que tú mismo puedas señalar eso bueno que tú eres aquí y ahora. Ok, bien. Entonces, este fue tu picto mensaje. Como te vuelvo a repetir, puedes realizarlo tú mismo. Solo necesitas estos elementos. Un elemento pintante, papel y una piedrita. Vuelvo a repetirte, por favor, métela en un medio que pueda suavizar a la hora de pasarla. Porque aunque esté lo más lisita posible, siempre queda más de algo allí. Como una puntita. Y esa puntita puede hacer de que rompa el papel. Ok, bien. Entonces, este fue el mensaje para ti, mi querido Géminis. Agradezco de sobremanera que hayas estado hoy presente. Para terminar, voy a terminar con el agradecimiento. Ok, si tú puedes acompañarme, por favor, cierra tus ojitos. Si tú estás haciendo una actividad, sigue adelante. Gracias, 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 amada divinidad, por dar el permiso necesario para la protección perfecta de esta conexión picto mensaje. Bueno, gracias, 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 gracias por el apoyo del Arcángel Miguel y de sus ángeles que nos han protegido. Agradecemos, agradecemos y agradecemos Así también agradecemos a San Patricio por haber apoyado y bendecido los medios Por los cuales hemos recibido los amados Victo Mensajes Gracias por cuidar de nosotros mientras recibíamos este mensaje Gracias, 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 amén, amén y amén Como te dije al principio y como te dije en todos y cada uno de los Victo Mensajes Tú lo puedes hacer en tu casa Lo puedes hacer con un medio pintante La flor, la planta que tú sabes que te puede dar esa tintura Un pedazo de papel y una piedrita Ok, y por favor, si tú viste algo Si tú viste algo diferente, si tú viste algo que yo no vi Por favor, ponlo en los comentarios Yo me voy a sentir muy halagado en primer lugar Porque significa que este ejercicio ha abierto tus sentidos espirituales Y en segundo lugar, significa que esta bendición es compartida Con amor, te deseo lo mejor Y nos vemos en la próxima edición Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!